¿Cómo estás, señor? Buenos días, mucho gusto. Buenos días, muy bien, estoy muy bien. Con mucha calor, pero bien. Bastante calor, ¿no es cierto? Verdaderamente ha sido una calor apabullante. ¿Cuántos chicos han venido en estos días a su prueba? ¿Cuántos más o menos estima usted que están aquí? En total llegan a 600, 650 niños en estos días, en estos seis días que van a estar aquí probando. ¿Cómo es la selección que ustedes hacen para, bueno, ver el talento y escoger al mejor? Bueno, se ponen en grupos por la misma edad, con el mismo año de nacimiento. Se están aquí cinco días, en esos cinco días se selecciona un grupo que puede sacar a la segunda fase. Esta es la primera fase, la segunda fase es el domingo. Sábado y domingo que juegan unos partidos con gente nuestra y los que quedan, que pasan a la tercera fase, se quedan la semana que viene a entrenar con nuestros equipos de la LID. Vienen niños de cada rincón del país. Nosotros sabemos que en Bolivia existe mucho talento y, bueno, vienen al mejor lugar, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que vienen de todo el país porque es aspiracional, el proyecto es muy aspiracional. Todo el mundo sabe, los jugadores que nosotros tenemos fuera, el potencial que tiene el equipo, el potencial que tienen las instalaciones, lógicamente quieren venir aquí y estarse aquí. Por eso hay tantísimos, fíjate ahora, ahí en el 2004, solo en un año, en el año 2004 hay más de 100. Bueno, pues porque verdaderamente los niños tienen la aspiración de poder jugar a fútbol en un nivel profesional, tienen la aspiración de salir fuera y saben que aquí hoy tienen las condiciones para poder hacerlo. Claro que sí y, bueno, también tenemos que aprovechar la oportunidad y no podemos dejar de lado un tema muy importante que es el reciente fichaje de Alan con el Torino. Sí, bueno, Alan está aquí ahora entrenando con nosotros en doble turno, con el primer equipo y con las 17 por las tardes para no perder la forma y, bueno, el viernes ya se va para Miami y de allí estaremos esperando la llamada del Torino, que probablemente será lunes o martes para que se incorpere la semana que viene al Torino o si cierran otra vez Torino por el tema del lockdown de la pandemia, regresaría aquí antes de seguir entrenando con el equipo de primera. Claro que sí, bueno, qué mejor oportunidad que venir a entrenar aquí con ustedes para no perder el estado y el ritmo futbolístico, también importante que él como boliviano nos represente en el exterior. Es un sueño que él me comentaba en varias entrevistas, salir a jugar al exterior y que más aún a un equipo europeo. Eso demuestra que en el país tenemos bastante talento. Sí, la verdad es que la demostración de Alan o el hecho de la prueba de Alan ha demostrado en Italia de que tenemos jugadores de nivel, Alan es uno, pero evidentemente tenemos otros que podrían jugar en el fútbol europeo. La verdad es que no nos esperábamos que fuera recibido con tanto ánimo o tanta ilusión también por parte del grupo italiano y por lo tanto pensamos que podremos llevar ya el año que viene jugadores de 17, 18 años que sean extracomunitarios para que puedan probar en equipos italianos, porque lo que se demuestra es que tenemos jugadores en nuestros equipos aquí bolivianos que tienen posibilidades de jugar al fútbol europeo. Claro que sí, bueno, también otro tema que no podemos dejar de lado es también la aplicación que tenemos nosotros como Fútbol Connect. Desde el momento que usted la ha descargado, ya se ha registrado y ha rellenado su perfil, ha visto los beneficios que tiene. Importante también el apoyo que da la aplicación a los jóvenes en formación. Es muy importante que los jóvenes entiendan que los tienen que ver. O sea, la ventaja que tienen es que en Fútbol Connect pueden poner muchos vídeos y pueden poner lo que ellos están haciendo para que los scouts, que son los que buscan en las formas digitales, donde tener información de los niños que tienen potencial. Claro que sí, bueno, muchas gracias por la entrevista y éxitos en todo lo que se viene de ahora para adelante. Esperemos, vamos a ver estos días cómo evoluciona todo. Gracias. 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 Gracias.